Música Esta noche yo pongo esa cara de loco Que has dicho que yo tengo y tú pones lo demás Esa miel en tus ojos y ese esmalte aleatorio Que tus manos y tus uñas me han mandado al manicomio Esa espalda tan perfecta como nos veíamos ayer Porque lo que es tan bello tiende a desaparecer Escúchame preciosa, no quiero sonar muy carpe diem Pero bésame esta noche y a ver qué pasa después Mantengámonos callados hasta que acabe el encanto Que fue ese primer beso Quizás, quizás no fue para tanto Eres mi vino, eres mi vino, mi cerveza Mi vodka, mi tequila y mi mezcal Me he emborrachado en un instante Cuando me empezaste a mirar Discúlpame si te miro, son esos lentes que traes Como dijo mi amigo, she's got the crazy eyes Al parecer he caído en un juego adolescente Seducciones tan hermosas, tan precisas e imprudentes ¿Qué más da si eres del norte o si vives en el sur? Tan hermosa que es la música, tan hermosa que eres tú Noté tu cara de enojo cuando dije la verdad Sería falso si te digo que nos vamos a casar Mantengámonos callados hasta que acabe el encanto Que fue ese primer beso Quizás, quizás no fue para tanto Eres mi vino, eres mi vino, mi cerveza Mi vodka, mi tequila y mi mezcal Me he emborrachado en un instante Cuando me empezaste a mirar Ahora sí, hablado Un, dos, tres, cuatro La, 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 la Creo que son esos lentes que trae Suena algo de Fall from Mango Street Suena algo de Fall from Mango Street Al saber los dientes de marfil Le cantamos todo Mango Street El folco hoy no va a parar Mango Street Quintana, 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 Qu Suena el gol de Paul por Mangostree A esa de los dientes de marfil Le cantamos todo a Mangostree El folk hoy no va a parar Mangostree Gracias